Hola, buenas noches, bienvenidos, esto es Vivamos la Noche Cali, sin más preámbulos, el invitado de hoy, conocido por todos con una energía espectacular, Julio Nava. Julito, vení para acá pues. Don Julio, bienvenido. Bien o qué? Bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, tú. ¿Qué has hecho? Bien, muy bien. Julio Nava, más caleño que el champús. Qué un pan de bono a las 5 de la tarde. Qué rico, calienta recién salido, eh. Qué bueno. Qué más Julio, ¿cómo vas? ¿Cómo van las cosas, hermano? Bien, bien, trabajando bastante, contento, volteando por todo el país, haciendo promoción. Bueno Julio, dedicado a la música, ¿realmente ya cuántos años? Ya como, ¿qué? 17 años más o menos. Wow. Ya por ahí 17 años, arranqué pollito, pues, con todo el rollo inicialmente con bandas de garaje acá en Cali, después estuve en el ejército, tuve también un grupo ahí en el ejército y después del ejército tuve una banda más y terminé en Santa Sangre, pues, de rebote. Dando vueltas. Dando vueltas de banda en banda, terminé en Santa Sangre y ahí me acomodé como, estuvimos como 6 años juntos, más o menos. Bastante tiempo. Sí, sí, aprendí mucho, pues, ellos eran mucho mayores que yo, ¿no? Claro. Entonces, aprendí más rápido y viví más rápido también. Ajá. Un periodo bonito. ¿Y cuándo es que Julio Navas siente que ya se está empezando a convertir en un artista de talla nacional? Yo creo que el suichazo se podría decir que fue cuando se pegó en tu bolsillito. Yo estaba en la Javeriana estudiando ingeniería electrónica y recuerdo muy bien el momento porque estaba con los protoboards llenos de, estaba haciendo el proyecto de lógica digital, pues, y todo el rollo. ¿Usted entendió que es protoboards? Pero me lo puedo imaginar. Puedo hacerme una idea. Lleno de lentejitas y frijolitos y me llamaron de la disquera. Yo había firmado con la disquera Zoom Records en ese momento y inicialmente terminé el semestre, grababa, pues, en los tiempos libres e inicialmente iba a salir un súper sencillo de cinco canciones, pero cuando arrancó el siguiente semestre me dijeron que el dueño de la compañía había decidido que sacara el álbum completo. Entonces, me tocó volver al estudio, pero ya compré Mura. Entonces, arranqué desorganizadísimo en el semestre y todo esto. Sin embargo, retomé y seguí, pues, como tal. Estaba como en octavo semestre ya. Iba a pasar a octavo. De la Javeriana. De la Javeriana. Y entonces empezaron, no, que tenés que viajar. Ajá. Entonces, yo guardaba mi protoboard en el locker y me iba de viaje y volvía, pues, a la semana. Entonces, sacaba el protoboard del locker y, bueno, ¿qué es que estaba haciendo aquí? Bueno, cuando, hey, que vamos para Medellín. Entonces, para Medellín, no, que Bucaramanga, que tal. Entonces, empezó todo ese proceso de promoción que era realmente nuevo para mí, ¿no? Generalmente, pues, teníamos la banda, Santa Sangre, pues, había alcanzado lo que podía como una banda independiente y, pues, tener ya una disquera detrás con promoción, con viajes, con todo el cuento, que la radio, las emisoras. Entonces, era un proceso bastante fuerte, ¿no? Es bien arduo tratar de pegar una canción. Entonces, pues, no dormía mucho, ¿no? Eso era más o menos de seis a tres de la mañana que se voltea con todo ese cuento. Y, pues, obviamente, todas esas rupturas en el lado familiar, pues, este man se salió de la universidad. Sí, ya para terminar la carrera. ¿Pero terminaste, Julio, finalmente? No, no terminé la carrera. Y entonces, empecé a viajar, empecé a tocar y todo eso. Y, finalmente, pues, en tu bolsillito dio el resultado que esperaba la disquera. A la gente le gustó la canción. Era refrescante, pues, para lo que estaba sucediendo. Tenía como este componente electrónico con acústico. Y la letra era bonita. ¿La letra es tuya? Sí, sí. Yo escribo todo y produzco mis discos, ¿no? Y entonces, pues, ese fue un momento complicado en mi vida. Pues, me fui a vivir a Bogotá sin dinero, sin nada, pues, peleado en la casa. ¿Y eso fue por la disquera con la que estabas? Sí, sí, claro. Entonces, pues, era Atenas porque me empecé a volver famoso, pero, pues, no había plata. ¿No había plata? Sí, entonces, ¿dónde se representa? Vamos todos para Andrés Carne de Reyes, ¿vienes? Claro, ¿y tu tendencia para este álbum? ¿Cuál es? ¿Jean y camisetas? ¿Te vistes con la moda de quién? Bueno, después me consiguieron el patrocinio de Levi's, de Levi's. Y entonces, me llegaban todas las cajas de Levi's con la chaqueta, de la ropa y todo el cuento. Entonces, ya, pues, empieza todo a encajar y la primera gira y todo el cuento. Entonces, empieza a enganchar todo y a tomar un sentido, ¿no? Pero, pues, obviamente, empieza uno a meterse en un mundo nuevo. Y ya después uno se va acostumbrando y empezar a tener, pues, un círculo de amigos y ya se adapta aún un poco, ¿no? Julio Nava, cantante, filósofo, diría yo, porque... Compositor. Compositor. En sus letras hay mucha filosofía. La filosofía de lo cotidiano, diría yo. Es el inicio de la filosofía, ¿no? En todos los... Pues, lo que he leído yo de filosofía es eso, ¿no? Poder comprender el contorno. Ahora mismo es un contorno muy rápido y cambia muy rápido, ¿no? A mí lo que me impactó, digamos, cuando vi el primer concierto de Julio Nava, y diría yo, para mí, a mi parecer, fue parte del éxito, la energía. ¿Ha visto, José, la energía de Julio Nava en un escenario? Por favor. Es impresionante y cómo lo contagia a uno esa energía. Muchas gracias. Y las letras, las letras de las canciones. Y las letras de las canciones. La vecina. Mira la vecina. La historia de la vecina fue... No era realmente una vecina, fue una reflexión mía de haber perdido un par de materias por allá en la universidad y entonces siempre en todo ese proceso mental de, ah, claro, es que a este profesor no le caigo bien. No es que tal cosa, no es que es muy temprano la clase, ¿no? Es que hasta que finalmente, paralelo a eso, entonces venía también con el cuento de Santa Sangre, que veníamos, no, que ese grupo tan malo y por qué está allá y nosotros, no, que somos tan buenos y bla, 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 toda esa película. Entonces, no, eso es culpa de uno, ¿no? Sí, sí. Entonces, como que la mayoría de los errores vienen acompañados de una falencia de uno, entonces empieza uno a tratar de suplir las falencias y a fortalecerse. Y empecé a usar la canción de la vecina, pues fue una historia ficticia, entre comillas, que puede ocurrir tranquilamente, pero usando pues el argumento de todo lo que puede traer como consecuencia no usar un puente peatonal, ¿sí? Y el significado del puente peatonal, pues dentro del urbano es qué dejas de usar para llenarte de consecuencias. Al final la vecina se muere. Decida. Se está moviendo Julio, nada, aquellos que piensan en este momento que no, que se ha hecho Julio, es que él está preparando material, ¿cierto? Lo que pasa es que hay dos procesos ahorita en mi vida en paralelo. O sea, por un lado, estoy construyendo el estudio de grabación que estuviste ahora, pues estoy terminando, pero estoy ahí con, faltan algunos detalles, unas puertas y todo esto, pero pues ya en su mayoría la idea con el estudio es poder tener un espacio multimedia y tener desarrollo multimedia, que es el objetivo de mi empresa como tal, que es Julio Nava Music Limitada. Ah, caray. Formé Julio Nava Music hace ya como año y medio. Ajá. Empecé con un planteamiento independiente de vender la música por internet. Todas las personas pueden conseguir absolutamente todo lo mío en www.julionava.com. Y de una vez se combate la piratería. Sí, yo no combatiría la piratería, la verdad, ¿no? Si quieren conseguirlo pirata, consígalo, pues obviamente tienen que saber que cuando hacen la observación de, hey, este man ya no vuelve a aparecer, pues ya saben por qué es. El paso de Julio Nava, el universitario, que todavía nadie conoce, a Julio Nava, el famoso, hay el cambio con las niñas. Hay un término, hay un término que siempre me chocó, es que yo te conocí cuando no eras nadie. ¿Cómo así si yo siempre sigo ese alguien? Siempre sigo yo. No, por eso, cuando no lo conocía mucha gente, al paso ya el Julio Nava, el famoso, el cantante que todos conocemos en Colombia, la pregunta de Alex, ¿ahí cómo le va con las niñas, el cambio de un lado al otro? Eso fue muy complicado porque yo empecé, se cambia el círculo social, entonces yo paso de estar en un círculo universitario donde todo eran pues como las fiestas de la universidad, del equipo de básquet, del coro de la universidad, entonces era como el centro... Era muy juicioso, llegó la fama y lo corrompió. Tal vez no, no, yo no soy corrompida, y tampoco fui juicioso, siempre fui muy abierto, pero cuando cambia el círculo social, entonces ya te empezás a enfrentar a modelos, presentadoras de televisión, la directora de ellos, entonces cambia, exacto, es realmente otro perfil, porque sería injusto también decir, no, que es que las de la farándula son todas una loca, hay gente muy linda con unos sueños, hay gente también con unas necesidades y con unos aspectos emocionales diferentes a cuando vos estás en una universidad, estás concentrado en ese rollo, a cuando estás en la farándula tratando de abrirte espacio, entonces es diferente, el trato es distinto. Bueno, la lista, póngale cuidado, Ana Lucía Domínguez. Uy, no, no hagas esa lista. ¿No? No, hermosa, por Dios. Ana, Lucía es una divina. No, no, por favor. ¿Tuvo una Playboy usted en su...? Yo estuve con Renata bastante tiempo, con Renata estuve casi dos años y medio, casi tres años, mejor casi, casi nos casamos y todo. ¿Casi, casi todo? Sí, sí, sí. ¿Han salido canciones de ahí y todo? Uy, el tercer álbum era casi todo Renata. Sí, excelente. Ahí tiene. ¿Qué tal? Uy, ¿qué tal la línea? Para el cliente que estaba haciendo esa canción. Renata es Foxy Lady. Y watch. Deje así. Julio, ¿cómo así? No me quiero a casar, pero si quisiera tener un hijo, yo le echaré algo allá. Para que oigan. Ese es el periodismo que estamos necesitando. No, generalmente las entrevistas se ponen más chéveres cuando cortan, ¿no? Sí, sí. Bueno, por ejemplo, esa es la manera de evadir la pregunta. Sí, ya, ya le evadió. A mí me gustaría tener hijos, sí. No sé si casarme, es complicado, ¿no? Más que todo por mí, yo soy muy difícil ahora. Sí. Pero yo me estoy volviendo más remilgoso, ya no aguanto. No aguantas, no tan tolerante. Vamos a ver. No estoy tan tolerante, ya la pendejada ya no me gusta tanto. Y dice, ay, no, pero es que tú no vas conmigo. Claro, no, imagínate yo grabando el bajo de la canción nueva ahí. No. Y te vas a demorar ahí. ¿Te vas a quedar ahí? Y tal. Y no, no, pues. ¿Te vas a romper pegado? Sí. ¡Para romper pegado! Claro, pero si fuera otra, sí dejaba todo tirado. No sé por qué. No sé por qué. Es bonito. Vamos a ver si suena ahí. Ponle ahí. ¿No tenías un micrófono por ahí? Tranquilo, hágale. Yo suena bien ahí. Dices que serías, mi amor, si vistiera bien. Si tal vez ese carro viejo fuera un Mercedes-Benz. Que quizás, si tan solo bailar atrás. Y no es la mierda de música que me gusta cantar. Que me gusta cantar. Solo quise ser el agua para tu ser, pero el agua para ti, mujer, es más y más tener, solo tener. No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. Me besas con hambre y me arrancaste los labios, la carne. Lo que yo te puedo dar es solo mi santa sangre. No sé por qué. Y un poco de cariño cuando te sientas mal. Y un poco de cariño. No sé por qué. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video